Inteligencia Artificial, ¿Cómo cambiará nuestro futuro? El surgimiento y desarrollo veloz de las inteligencias artificiales ha causado un gran revuelo estos últimos años. Es un tema que apasiona, ilusiona y preocupa por igual. Las inteligencias artificiales están llegando a su tope histórico y aún les queda muchísimo potencial por dar. Estas pueden realizar tareas de todo tipo, abarcando todas las áreas, arte, medicina, negocios, transporte. El potencial es simplemente enorme y se espera que en un futuro no muy lejano sean capaces de lograr todo por sí mismas y con resultados aún más excelentes que los de hoy en día. Eso suena emocionante, pero para algunos preocupa que este tipo de tecnología reemplace no solo las labores de muchas personas, sino la mera calidez de la mano humana. Hola, bienvenido a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la inteligencia artificial, su gran utilidad y su innegable potencial a futuro y sus posibles consecuencias. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, dar un buen like, compartir y quedarte hasta el final de este video para no perderte nada. Comenzándole con esto. Potencial Colosal La inteligencia artificial o IA, como se le suele llamar por sus iniciales, tiene un enorme potencial en diversos campos y sectores de la sociedad. La capacidad de las máquinas para aprender y realizar tareas de manera autónoma está transformando la forma en que vivimos y trabajamos de una manera muy drástica y acelerada. Más de lo que imaginamos y esto ha traído grandes avances, que solo son el principio, pues se espera que la IA evolucione cada vez más y más. Su potencial es casi limitado y sorprende como las distintas inteligencias artificiales logran hazañas con un desempeño excelente, con ayuda inicial de sus programadores y conocedores, claro está. Por ejemplo, la IA está teniendo un impacto significativo en el campo de la medicina y se espera que el impacto sea mayor en un futuro no muy lejano. En el diagnóstico, las IA pueden analizar grandes cantidades de datos médicos como imágenes de resonancia magnética, tomografías computarizadas y radiografías, y compararlas con la de una base de datos de casos previos para proporcionar a los médicos una segunda opinión o una evaluación inicial más precisa. Esto puede reducir los errores de diagnósticos y mejorar la detección temprana de enfermedades. Las IA pueden analizar y clasificar datos de pacientes para identificar patrones y tendencias, lo que ayuda a los médicos a personalizar los tratamientos y mejorar los resultados. Además, las IA pueden ayudar a los médicos a encontrar posibles tratamientos existentes o investigar nuevas terapias a través del análisis de grandes bases de datos de información médica. Igualmente, la IA tiene un gran potencial en la investigación científica y está cambiando rápidamente la forma en que se llevan a cabo los experimentos, se analizan y se interpretan los datos. La inteligencia artificial puede ayudar en un futuro cercano a crear modelos y simulaciones de fenómenos científicos complejos, lo que permite una mejor comprensión y predicción de los resultados experimentales. Los modelos IA pueden ser especialmente útiles en áreas como la física de materiales, la química y la biología, donde los sistemas pueden ser difíciles de analizar de manera tradicional, y no solo eso, sino que también pueden ayudar a automatizar experimentos científicos, permitiendo la realización de tareas repetitivas y minimizando el error humano. En el sector financiero, las IA pueden procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, identificar fraudes y predecir riesgos financieros. Esto no solo beneficiaría a las instituciones financieras, sino también a los consumidores. El potencial de la IA en la educación es enorme, puede personalizar la enseñanza según las necesidades de cada estudiante, ofreciendo un aprendizaje adaptativo e individualizado. Además, puede proporcionar retroalimentación inmediata, ayudar a los docentes a supervisar el progreso de los estudiantes y optimizar la planificación del currículum. La IA también puede facilitar la creación de materiales educativos más interactivos y accesibles, mejorando la experiencia de aprendizaje y fomentando la participación de los estudiantes. La IA tiene el poder de transformar la educación. En la industria manufacturera, pueden optimizar los procesos de producción al realizar tareas repetitivas y monótonas de manera más rápida y precisa. Esto puede reducir los errores humanos y aumentar la eficiencia en la producción. En el aspecto artístico, la IA está logrando maravillas, teniendo la capacidad de formar melodías o incluso generar canciones originales con voces de artistas conocidos. La IA puede generar cuadros dignos de museo, inclusive formular artículos, ensayos o historias, como lo haría un escritor, cual sería el tope artístico de una IA en el futuro. Además, las IA pueden ayudar en la gestión del medio ambiente, como la predicción y mitigación de desastres naturales, la monitorización de la calidad del aire o la gestión sostenible de los recursos naturales. La IA está moldeando nuestro presente y promete cambiar nuestro futuro. Es fascinante el potencial de la inteligencia artificial, ¿no es así? Si te está gustando el video, dale un buen like, compártelo y suscríbete al canal activando la campanita para más contenido maravilloso. Continuemos con el interesante y complejo asunto de la IA. El dilema, ¿herramienta o arma? Si bien esto suena maravilloso y futurista, existen una serie de peros que generan desesperanza en una gran parte de la población. La IA incluso puede ser peligrosa. Imaginemos por un momento cuando esta herramienta tenga la capacidad de generar imágenes fotográficas infalibles, pero que son falsas. Perfectamente puede ser usada como arma mediática y ya se está haciendo aprovechando la credulidad de muchos. Se habla con miedo de la pérdida de los empleos, pues la IA tiene el potencial de automatizar muchas tareas y trabajos que actualmente realizan las personas. Esto podría aumentar la desigualdad económica y social. Y no solo eso, hay un debate moral y artístico sobre la IA. Muchos artistas han declarado su disgusto por la labor de la IA que amenaza a lo lejos con sustituir la mano humana en el arte con la automatización de la misma, lo que hace que muchos afirmen que lo hecho por una IA no es arte. Al mismo tiempo, los algoritmos de IA pueden verse afectados por sesgos inherentes en los conjuntos de datos utilizados para entrenarlos. Esto puede resultar en decisiones discriminatorias en áreas como la contratación, préstamos y justicia. Si no se aborda adecuadamente, la IA podría aumentar la desigualdad y la injusticia en la sociedad. Otro pero es que la IA recopila y analiza grandes cantidades de datos para tomar decisiones planteando preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de sus datos. Los datos personales y sensibles podrían ser explotados o utilizados de manera indebida. Muchos advierten que a medida que la IA se vuelve más sofisticada y se incorpora en más aspectos de nuestra vida, existe el riesgo de una dependencia excesiva. Si confiamos demasiado en la IA para tomar decisiones importantes o simples tareas, podríamos perder nuestras habilidades y capacidades humanas. Para finalizar, la inteligencia artificial está cambiando el mundo y eso no tiene por qué ser algo malo. A veces es preocupante la capacidad y el desenfreno con que se utiliza esta herramienta. Sin embargo, tampoco se debe satanizar la IA. Hay que tenerle cuidado y no caer en lo desmedido. Pero, ¿quién dice que no se pueden colaborar con la inteligencia artificial? Artistas, médicos, empresarios, estudiantes, profesores, trabajadores, perfectamente pueden colaborar con la inteligencia artificial. De eso no hay que preocuparse. Ahora, si los desarrolladores siguen evolucionando desenfrenadamente esta herramienta y sin quererlo acarrean consecuencias, eso ya es un debate moral extenso. Pero es algo que puede condenar a la humanidad a la automatización y a la distopía. En definitiva, la IA tiene que ser un apoyo, no un arma ni una necesidad. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que el potencial de la IA es un peligro o crees que podemos convivir codo a codo con ella? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale un buen like, compártelo y suscríbete activando la campana de notificaciones. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Esperamos que tengas un maravilloso día.